La apertura de dos albergues en Pérez, Celedón, uno para personas sospechosas y otro para positivas por el COVID-19, son necesarios en esa segunda ola de la pandemia. Así lo manifestó el regidor suplente del partido Frente Amplio, Ariel Robles, quien asumió su cargo este martes en la sesión municipal tras la renuncia de la compañera electa en ese cargo. Dijo que en este momento hay una afectación importante a la población que económicamente no tiene recursos o vive en las peores condiciones para estar en su casa aislado si tiene el virus. Yo creo que la crisis que hemos tenido en términos de la pandemia ha tenido dos problemáticas o dos etapas que nosotros tenemos que distinguir muy bien. Una tiene que ver con un accionar yo creo positivo del Ministerio de Salud en el término de detención y manejo de la pandemia. En una primera etapa nosotros vimos cómo esta pandemia fue controlada totalmente. Pero tenemos que tener claro que esa primera etapa los contagios fueron en su general, en general contagios que tienen que ver con la clase media alta de este país, que era la gente que viajaba en avión. A esa gente cuando se le dijo que es en su casa, lo pudieron hacer, no tuvieron problemas para hacerlo. Hoy en esta segunda ola son personas de la clase media baja a quienes se les imposibilita mucho el poder quedarse en sus casas. Indicó que la municipalidad está tomando las acciones en este momento oportuno, previendo esos espacios para la población que lo requiera. Entonces no podemos partir desde la institucionalidad a que todas las personas tienen las mismas condiciones para enfrentar una pandemia de este tipo. Y ahí yo sí creo que el Gobierno de la República ha quedado debiendo en el manejo de esta pandemia. Por eso me parece muy oportuno y de verdad que reconozco la iniciativa que se está dando desde la alcaldía en el sentido de que se abra un albergue en Pérez Celedón. Porque esa es la posibilidad de que las personas, independientemente de su condición económica, puedan acceder a este espacio. Ojalá eso sea un apoyo de todos los sectores, de todos los actores políticos envueltos del Cantón para tener este albergue aquí como una realidad. Robles espera que esos espacios pronto estén listos.